Hola, mi queridísimo cáncer, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo actúe de tu energía, la energía de tu persona de interés y, por supuesto, mensaje de ángeles y cristales. Y recordarte que esta es una lectura general que no necesariamente tiene que coincidir totalmente con tu situación actual. Dice, el cristal dolomita recomendado para ti, el color violeta y el color rosa. Dice, permanecer firme en la propia fe. El resultado que esperas depende de que te mantengas en una actitud mental positiva. Así que, bueno, ahí tienes el mensaje de los ángeles. Y vamos ahora con tu energía cáncer de sol, luna, ascendente o venus. Cuéntame, ¿de dónde me visitas, cáncer? Cuéntame si es la primera vez que estás acá. Cuéntamelo todo. Vamos a ver, mira. Cáncer, aquí nos habla de que ya llegó el momento. Llegó el momento. Tú has esperado demasiado o estás esperando en dar un primer paso. Tú quieres cambiar muchas cosas, pero a veces el futuro, pensar en el futuro te da ansiedad. Hay una oportunidad que se presenta para ti, puede ser a nivel laboral. Veo que para muchos de ustedes puede ser en términos sentimentales. Puede ser con tu pareja actual, que te haya hecho una propuesta, lo estés pensando en este momento, tengas un poco de miedo, que ya hayas esperado demasiado, pero esta noticia o esta sorpresa te impacte. O si eres soltero o soltera, pues que ya de pronto llegue un nuevo amor para ti. Así que para liberarte de esas inseguridades, de esa ansiedad por el futuro, el temor por el pasado, te recomiendo la meditación y la oración con el arcángel San Miguel. Vamos ahora, mi queridísimo cáncer, con el oráculo que nos dice este oráculo para ti. Uy, qué carta más linda me salió aquí al principio. Nos está hablando de mirar la vida con optimismo. Mira, me salieron estas dos cartas juntas. Mira, aquí simbólicamente este rostro y este rostro que tú tienes acá. Miras cómo hacia el futuro, un nuevo horizonte, con ganas de volar, de salir a disfrutar de cosas nuevas. Tú ya estás entrando a ver la vida con más optimismo o esto es lo que tú quieres en tu vida, liberarte de los temores, de la manipulación que has tenido por parte de otras personas. Llega un momento de reconsiderar lo que tú tienes, lo que quieres y para dónde vas. Reconsiderar las múltiples oportunidades que se presentan para ti. Yo veo acá que estás en un proceso de manifestación también, una conexión con la energía de la emperatriz, un proceso de reconsiderar lo que tú tienes, de reconsiderar si realmente estas personas que te han manipulado o te han hecho sentir culpa realmente valen la pena. Porque aquí yo veo que hay alguien. Empiezas a sembrar como una relación con alguien, puede ser de amistad, en donde surge el respeto mutuo. Ya puedes ser tú, esta persona que se lance a dar ese primer paso en tu vida. No esperar a qué opinan los demás, sentir la aprobación de los demás. Mira, aquí tú tienes esta capa color naranja que te da fuerza, la energía del fuego, de ese fuego arrollador para lanzarte a esa aventura por la vida. Yo veo que cuando tú decides lanzarte, allí es donde te encuentras, donde te encuentras a alguien que te valora y lo impactas como por esa decisión que has tomado, te valora y empieza a surgir una amistad, un fluir entre ustedes con el respeto. Y esto te va a dar origen a mucha felicidad. Este paso que tú das, mira esta conexión con el color naranja y el amarillo. Nos habla de fuerza y de autovaloración, de amor propio, de conexión con ese centro energético del plexo solar. Así que cuando tú desees el primer paso, ahí es donde vas a empezar a experimentar esa felicidad tan anhelada porque te liberas de la manipulación y empiezas a conectar con la creatividad, fluidez de ideas que te traerán cambios muy positivos. Están en un momento de transición, de abrir este nuevo portal al cambio. ¿Y de qué manera, mi queridísimo cáncer? Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, cáncer. Cuéntame de dónde me estás visitando. Cuéntamelo todo. Uy, qué carta. Qué cartas, qué cartas. Bueno, en la base tenemos acá la energía de este emperador. Emperador que nos representa la energía de Aries, del fuego. Mira, cáncer, tú eres del elemento agua, pero aquí llegó el momento como de que tú saques ese fuego interior que lleva adentro, que tú defines organizar tu vida, organizar tus cosas. Y entre esto está tu familia, tu vida sentimental, tu vida emocional. Yo veo aquí que tú estás muy pendiente de tu familia. Todo tu trabajo, lo que tú haces, lo haces es pensando en la felicidad de tu familia. Eso es lo que yo veo aquí y veo una nueva oportunidad que viene para ti. O sea, hablo de familia, puede ser que tú tengas su hijo, esposo, o puede ser tu núcleo de familia, padre, madre, hermano, ¿cierto? Ya tú miras en qué, en qué posibilidad de estas estás. Recuerda que esto es una lectura general y yo voy dando múltiples posibilidades que se van presentando en la lectura. Yo veo que se te presenta una nueva oportunidad. Puede ser de trabajo que aquí tú dices, pero si yo ya estoy cómodo con lo que tengo, yo aquí lo que veo es que es bueno que reconsidere las cosas, que averigües, que indagues, no sea que después de pronto te vayas a arrepentir. También lo veo para quienes estén solteros, solteras, que esa nueva oportunidad la reconsideres porque te pones como a dudar entre el trabajo, el amor. Reconsidéralo para que después de pronto tal vez no te vayas a arrepentir. Vamos a ver qué más nos dice en temas de amor para ti. Bueno, veo signo de Leo, signo de Libra, Tauro, muy presente en esta lectura. En el amor para muchos veo, veo, mira, que tú tienes equilibrio, fuerza de voluntad para hacer las cosas y veo aquí alguien como que de cierta manera te quisiera como domar, ¿sí? Y yo veo que no va a ser como tan fácil. Tú eres un signo muy sensible, sí, pero como te digo, ahorita tienes como una energía, como un fuego arrollador que no va a ser tan fácil. Estás con una energía conquistadora, con creatividad. Estás sembrando tus proyectos, tus ideas. Veo acá como una propuesta, una propuesta, tal vez, de querer tener hijos contigo, entrar a un balance contigo, a una relación. Yo veo acá, estamos hablando del amor, esa conexión con un signo Leo, Tauro y Libra. O si estos son tus signos ascendentes, yo te invito a que veas esas lecturas porque puede haber algo importante para ti en este momento. Es alguien a quien le gustas muchísimo y yo veo que quiere estar contigo, tiene demasiadas ilusiones contigo, ilusiones a nivel material, emocional, de trabajo, y como te decía, como que quiere dominarte, controlarte, como que solamente seas de él o de ella. Veo también esta persona un poco triste, un poco triste porque esto que ha emprendido contigo, de esto de domarte, ya no es tarea tan fácil. Esto es lo que yo veo. Más sin embargo, seguirá insistiendo, ya de una forma como más cautelosa, viene a ofrecerse esa copa, a ofrecerte esa copa de amor. Vamos a ver la conexión a un futuro cercano entre ustedes. Vamos a ver la energía de esta conexión entre ustedes. Bueno, mira, yo veo acá que pues esta persona quiere definitivamente algo estable contigo. Podría ser esta persona alguien de tu pasado, ¿sí? Como que se empieza como a... mira, o si es alguien que tú no conoces en este momento, es alguien como si sintieran como una reciprocidad. Veo acá una invitación, una invitación a un viaje, a salir. Primero como en ese son de amigos. Mira, esta persona ve que no es tan fácil contigo como, ve, haz lo que yo quiero. Dice, no, no, ese no es el mecanismo. Como te decía, seguirá insistiendo, pero ya comprendió que para ti, digamos, no es con fuerza, sino con sentimientos. Entonces llega más como con ese deseo de fluir contigo en una relación de amistad. y yo quiero que, que quiere hacerlo rápido, te valora mucho, te valora mucho como amigo, como amiga, y veo que va a haber una llamada y va a fluir, digamos, como esta situación, va a fluir esta situación contigo. Y en esta llamada, este encuentro, esta conversación, podríamos estar hablando de un signo sagitario también, pues te va a decir, mira, a mí me duele mucho el corazón, me duele mucho porque yo te he insistido demasiado. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué es lo que sientes tú por mí, qué te desagrada de mí. Yo quiero conversar contigo a corazón abierto. Dime qué pasa, porque me has hecho doler el corazón. Esto es lo que viene para ti. Vamos a ver qué más te quiere decir por medio de este oráculo. ¿Qué te quiere decir? Dice, contemple su vida amorosa con optimismo, el pensamiento positivo y la fe, intentar, le traerá el amor. Pues yo veo que esta persona seguirá muy positiva, insistiéndote ya no a la fuerza, sino con sentimientos, con detalles, con sensibilidad, porque por fin entendió como cuál es tu lenguaje, el lenguaje que tú manejas. Y yo veo que va a seguir contemplándote y esperando un sí de tu parte. Recuerda que si espero un sí no significa que le tienes que decir un sí. Yo solamente te hago una interpretación aquí de las cartas. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.